Encontrará un libro muy sencillo en el que explico, no te diría desde el corazón, sino más profundo, desde el espíritu, porque está escrito en un momento difícil de mi cooperación allí, en la que me encontré hecha polvo, y entonces está explicado, bueno, yo misma me he sorprendido de lo que he escrito, porque es sencillo, pero en el fondo llega un poco. Estuvimos que, al inicio de empezar a hacer estas cooperaciones, formar una fundación, una asociación, mejor dicho, porque llega un momento que las ayudas que recibíamos teníamos que gestionarlas y entonces formamos esta asociación y la labor que hace es buscar recursos para ayudar a la misión. Es un país muy pobre, está en la franja subsahariana, es uno de los países muy pobres, hoy día, por desgracia, hay muchos países pobres y la verdad es que necesita toda la ayuda posible. Gracias. 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 Gracias.